Hola, deseo que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ale García y soy de Celaya, Guanajuato, y el día de hoy, 22 de julio, les voy a enseñar a hacer un bonito arreglo de flores, como el siguiente. Espero que les guste. Para poder hacerlo necesitamos 8 globos de color azul largos, 9 amarillos y 1 blanco, además de nuestra bomba maná. Vamos a tomar nuestro globo amarillo y lo vamos a inflar a su totalidad. Ahora soltamos un poquito de aire, tenemos una burbuja y vamos a amarrar con muchos dedos, como dice nuestra maestra Wendy, para evitar lastimar nuestros deditos. Jalamos y para este globo vamos a ocupar doble nudo. Ahora tomamos nuestro globo de color azul. Y vamos a inflarlo a 6 bombazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soltamos el aire, burbuja, amarramos. Para este globo solo vamos a ocupar un nudo. Y para nuestros pétalos lo vamos a hacer por medio de dedos, vamos a hacer 4 dedos y vamos a hacer una burbuja. Tomamos, desplazamos un poco y vamos a hacer una burbuja igual que la de arriba. Tomamos nuestros dos lados y vamos a girar hacia arriba para que nuestro nudo quede abajo. Para asegurarlo vamos a tomar la boquilla de nuestro globo y lo vamos a pasar de un lado al otro. Ahora vamos a volver a hacer otra burbuja. Desplazamos. los pétalos. Y ahora vamos a mover nuestros pétalos y entrelazarlos para que queden de los pétalos y los pétalos. Continuamos. los pétalos. Y ahora vamos a hacer nuestro quinto pétalo. Y ahora vamos a hacer nuestro quinto pétalo. Ahora vamos a cortar nuestro globo. Y vamos a dejar salir el aire. Ahora vamos a entrelazarlo entre todos los pétalos y evitar que se salga el globo. Y vamos a dejar salir el aire. Ahora vamos a entrelazarlo entre todos los pétalos y evitar que se salga el globo. Ahora vamos a acomodar nuestros pétalos. Ahora vamos a acomodar nuestros pétalos. Abre cierro, abre cierro, abre cierro, abre cierro, abre cierro. Y de esta manera nos queda nuestra primera flor. Ahora vamos a hacer un detalle que se llama tulip twist. Vamos a tomar nuestro nudo y vamos a introducirlo en el globo. sacamos con cuidado nuestro dedo, giramos, hacemos hacia atrás para asegurar y vamos a colocarlo dentro de nuestra flor. Abro mi flor, abro mi flor y voy a colocarlo dentro de nuestra flor. y de esta manera tengo mi primer flor. Como queremos que nuestra florecita esté viendo hacia el frente, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una burbuja, pequeña aproximadamente de un dedo. y luego sujeto y vuelvo a hacer otra burbuja. Recordar, siempre es muy importante que el globo que gire es el que está abajo. Ahora para hacer mi pinch twist, voy a agarrar mi bolita, la voy a hacer hacia arriba, la voy a jalar y girar. Y de esta manera me queda mi pinch twist y mi florecita queda viendo hacia el frente. Acomodo y listo. Ahora, necesitamos hacer 6 florecitas más iguales para poder hacer nuestro arreglo. Entonces voy a ir por las otras 6 florecitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Ahora, para poder hacer nuestro ramo, necesitamos hacer unas liguitas como estas del globo. Es muy sencillo hacerlas. Solamente vamos a tomar un globo, lo vamos a tomar en la parte de arriba y vamos a ir jalando para que salga todo el aire. Jalamos, jalamos. Y al llegar a la boquilla, vamos a amarrar. Con esto logramos tener una liga resistente para poder amarrar nuestro ramo. Entonces, vamos a tomar nuestras flores y las vamos a ir colocando en orden. Primero, vamos a tomar 3 flores. Y las otras las vamos a dejar acá. Con estas 3 flores vamos a colocar la primera arriba y al lado vamos a colocar las otras 2 flores. No se preocupen si su tallo de su flor queda más largo porque esto lo podemos solucionar. Vamos a colocar las 2 flores y una vez que las tengamos posicionadas donde nos gustan, vamos a tomar nuestra liga y la vamos a pasar por abajo. Y vamos a cortar las 2 flores. Y vamos a cortar las 2 flores. Y vamos a cortar las 2 flores. Amarramos. Amarramos. Y vamos a cortar el excedente. Acomodamos. Acomodamos nuestros lobos y se mueven el punto. Lo importante es que estén viendo las flores hacia el frente. Cortamos el excedente de ambos lados. Y ahora vamos a acomodar nuestras demás flores. Los 2 flores van a ir de abajo. Y vamos a cortar las 2 flores. y la última flor la vamos a colocar de esta manera vamos colocando las flores poco a poco y ahora vamos a colocar nuestra última hoja vamos a colocar donde vemos que nos están nuestros globos igual la liga que ya hicimos anteriormente vamos a colocar la liga de la base y sujeto mis globos y entonces voy a sujetar mis globos y listo igual voy a recortar el precedente y ahora, si ustedes pueden dar cuenta nuestros globos quedaron un poquito disparejos de tamaños entonces nos vamos a fijar cuál es el globo que es más pequeño en este caso es este globo entonces vamos a medir todos los globos para que nos queden del mismo tamaño vamos a hacer un tiro y con mucho cuidado en la tijera vamos a hacer un pequeño recorte muy pequeñito para que el aire se vaya saliendo poco a poco y ahora sí hacemos un nudo y continuamos así con todos los globos para que nos queden iguales recorto el excedente bueno, cuando ya terminamos de cortar todos nuestros tallos para que todos estén del mismo tamaño vamos a pasar ahora con el detalle para poder ponerle una decoración y poder ocultar nuestra mecánica entonces vamos a agarrar un globo blanco y lo vamos a inflar a tres bombazos uno, dos, tres sacamos el aire una burbuja y amarramos y vamos a hacer burbujitas de un dedo o dos dedos dependiendo vamos a hacer una burbuja de un dedo tomo desplazo burbuja desplazo burbuja desplazo burbuja sin soldar mi finis desplazo burbuja desplazo burbuja desplazo desplazo burbuja y así sucesivamente y así sucesivamente hasta terminar nuestro globo Ya que tenemos, vamos a colocarlo Vamos a sacarle un poquito de aire, muy bien, y vamos a marcar Cortamos el excelente Y ahora vamos a hacer nuestro segundo detalle Vamos a agarrar un globo largo azul Y lo vamos a inflar a 8 bombazos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sacamos aire, burbuja, amarramos Y vamos a hacer una pequeña burbuja Y vamos a colocar el globo Y vamos a amarrar la burbuja al globo Le vamos a dar vuelta De esta manera Hacemos otra burbuja Y a esta burbuja le vamos a hacer pinch twist Arriba y girando Cortamos el excedente Dejamos salir Y lo vamos a colocar por el pinch twist Y por la burbuja Y vamos a cortar Ahora la burbujita Jalamos la boquilla Y la vamos a cortar Y la vamos a cortar por abajo Igual pasamos por el pinch twist Y la burbuja Acomodamos Y esto lo vamos a pasar A la parte de atrás De nuestro gramo Para que Salga en la parte de atrás Sin perder Ahora sí Acomodamos Donde tapemos la mitad La mecánica Y Nos ha quedado Nuestro Ramo de flores Deseo que les haya gustado Me gustó mucho estar con ustedes Y deseo que podamos Seguir aprendiendo juntos Hasta luego